La lectura especial para tu mes de octubre Mi queridísimo Leo, el destino pone lo que tiene que poner en tu vida Quizás tú lo sientas como una encrucijada Pero es lo que tú tienes que ver para saber que no estás en el lugar correcto Esta es tu cabecera, mi queridísimo Leo Ahora sí, comenzamos con tu lectura Vamos a ver, Leo Y tu mes de octubre Mi queridísimo Leo y tu mes de octubre Te dicen a nivel laboral, Leo, te vas a sentir como un poco estancado o estancada Veo muchos de vosotros os vais a sentir estancados Bien, por otro lado, Leo Aquí dicen las cartas que muchos de vosotros Hay unos documentos, papeles o algo por el estilo Dice que empiezan a salir ahora Dice algo por lo que tú has tenido incertidumbre durante un tiempo atrás Dice, pero que bueno, como que ya ha pasado el tiempo y esto lo tienes olvidado Dice que esto podría salir ahora y que puede hacerte sentir que estás estancado o estancada Bien, eso por un lado Por otro lado, mi queridísimo Leo Te veo una posición tuya que te mantiene como parado Hay algo que tú quieres mover Pero por no provocar a lo mejor algún tipo de conflicto o algo por el estilo Como que te mantiene parado y un tanto nervioso o nerviosa en este aspecto Leo, todos los que estéis esperando que regresen Personas del pasado Sí pueden regresar personas del pasado Por supuesto que sí Pero el regreso de estas personas del pasado Leo, créeme que no te va a traer ningún tipo de estabilidad en tu vida Nada, te va a inestabilizar realmente Leo, veo muchos de vosotros también que teníais pensado como la convivencia con alguien Sobre todo los, Leo, que estáis de novios Y de esto se para ¿Pero por qué se para esto? Se para por una acción, digamos, inmadura Date cuenta que estás con una persona que le cuesta muchísimo trabajo Leo, salir de la zona de confort Bien, vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Leo Leo y Tu mes de octubre Evita los conflictos a nivel laboral Leo, dicen las cartas que tú Los que sí estáis trabajando que podéis tener conflictos a nivel laboral Que debes de evitarlos porque puede afectar a otras facetas de tu vida Por otro lado, mi queridísimo Leo Los que no estáis trabajando, dicen las cartas Que tienes mucha confusión, Leo Que por un lado quieres cambiar de vida Por otro lado, quieres montar un negocio Como que no sabes muy bien qué es lo que quieres Leo, aquí dicen las cartas Céntrate, Leo Céntrate, muy importante Dice que los cambios vendrán más adelante Pero lo primero que tienes que tener claro que es lo que quieres Yo el tema de montar un negocio ahora mismo no lo veo Eso se dará más adelante Pero a día de hoy, de verdad, Leo, que no lo estoy viendo Dicen que tienes la oportunidad de trabajar con alguien cercano Pero yo en este caso no veo una formalidad Yo no veo una firma de contrato en este caso Los Leo Que tenéis un negocio, dicen las cartas Cuidado porque va a salir un dinero Y para esto tenéis que estar preparados Hay una parte aquí para lo que tenéis que estar preparados Leo, dice que luego más adelante Que este dinero tiene que salir Porque sí Pero que más adelante habrán cambios positivos Relacionados con tu negocio Que también hay que tomar una decisión Con alguien que forma parte de tu negocio Como que es un grupo Una familia o algo por él Es decir, un grupo familiar Varios miembros de una familia Que tiene que ver con tu negocio En algún aspecto Y que habrá que tomar una decisión Con esto ya, rápida Leo, a nivel económico Mi queridísimo Leo Dicen las cartas Es que muchos de vosotros tenéis incertidumbre Por otro lado Hay un arreglo que se le da A un gasto de dinero Que tú has tenido este tiempo atrás Dicen las cartas Que en ese aspecto Vas a tener menos gasto de dinero Porque tú le vas a dar una solución Bien Sobre todo los Leo Que tenéis hijos Dicen Le vas a dar una solución A algo que tenga que ver con hijos ¿Vale? A nivel económico Bien Por otro lado Mi queridísimo Leo Aquí dicen las cartas Leo Cuidado con los robos Están marcando mucho los robos aquí La salida es dinero inesperadas también Para muchos de vosotros Que no tienen nada que ver Con los negocios Ni nada por el estilo Pero sí es cierto Que están marcando Salidas de dinero inesperadas Ojo con esto Leo Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Leo Y tu mes En convivencia en convivencia En convivencia en novios Aquí dicen las cartas Que se avecina como un cambio En vuestra vida Bien Como que La relación Entre comillas ¿Vale? Como que vas a sentir Que deja de fluir Pero esto es un sentimiento Leo Más que una realidad Así lo dicen las cartas Que no es una realidad Y también dicen Que hay una persona del pasado Que intentará volver a vuestra vida E intentará parar El proceso de vuestra historia El proceso de vuestra relación Eso sale muy marcado también Leo Así que con eso Hay que tener mucho cuidado También Mi queridísimo Leo Todos los que estáis de novios Aunque dicen las cartas Que separará algo entre vosotros Y salía en un principio Y si hay algo que separa Que tiene que ver con una convivencia Algo por el estilo No quiere decir Que tu relación se pare O sea Tu relación va a seguir Leo Pero ahora ¿De qué manera sigue tu relación? Ya no sigue De la misma forma Porque tú ya no tienes Esa plenitud Tú no sientes esa plenitud Tú no sientes esa confianza ¿Vale? Y aquí no se trata De que haya habido una traición Pero tú Esta acción Leo La vas a vivir Como una traición ¿Vale? Vamos a seguir Vamos a seguir Mi queridísimo Leo Y tu mes de octubre Leo y tu mes de octubre Primera quincena Del mes de octubre Mi queridísimo Leo Sí hay caminos abiertos Leo Pero también dicen las cartas Tú tienes muchos caminos abiertos En el mes de octubre Pero también tienes Muchas incertidumbres ¿Vale? Y todo esto Todas estas incertidumbres Que te estoy hablando Y sobre todo relacionadas Con el aspecto económico Con tu futuro laboral Con tu estabilidad En fin Todo lo que tenga que ver Con eso Con la estabilidad El crecimiento personal De cada uno Van a surgir A lo largo de la primera quincena Del mes de octubre Bien Todas estas dudas Que tú tienes ¿Vas a ir viendo claridad? Leo Dice Depende de lo que tú quieras ¿Qué es lo que tú ver? Porque para muchos de vosotros El ver claridad No es El sentir Que te has equivocado Y a lo mejor La claridad Es que te has equivocado Esto tenéis que tenerlo presente Y tenerlo en cuenta Que a lo mejor La claridad En tu vida es Ojo Que el universo te diga Te has equivocado Que tienes que tirar Para otro camino ¿Vale? Y esto quiero Que lo tengáis en cuenta ¿Eh, Leo? Bien Por otro lado A lo largo de la segunda quincena Del mes de octubre Dicen las cartas Mucho nerviosismo Mucho nerviosismo En la primera quincena Pero ya En los primeros días De esa segunda quincena Perdón En la primera Ya hemos tenido nerviosismo A partir de la segunda quincena Para yo no liarte En los primeros días De esa segunda quincena Sigue ese nerviosismo Pero ya Está en la recta final Vamos a decir, Leo Que a partir del día 17, 18 de octubre Aproximadamente Tú ya comienzas A ver la luz Ya comienzas A dejarte llevar más A lo que el universo te pone También dice las cartas Ya empieza a venir Algún tipo de oportunidad Sobre todo Los que estés esperando Oportunidades laborales Las puedes tener Pero ya depende De lo que tú quieras Como te he dicho antes El problema es Leo Que tú no sabes Lo que quieres Entonces yo sí te diría Leo Que cogieras esta oportunidad A nivel emocional A nivel también del amor Dicen las cartas A finales del mes de octubre Como que las cosas Empiezan a fluir Un poquito más ¿Vale? Sobre todo En el tema del amor Las relaciones Empiezan a aclararse A partir de Finales de octubre Esto quiero que lo tengáis Claro también ¿Bien? Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Leo Todos los que estáis solteritos Tienes ganas De enamorarte Leo Enamórate Pero no te enamores De la misma persona Dicen las cartas Si tú quieres Volver a sentir Lo mismo Por una persona Del pasado Te estás equivocando Porque El amor Tiene Digamos Su proceso ¿Vale? Para que me entiendas El amor Tiene su proceso Dice Y ese proceso Ese momento idílico Como por así decirlo Leo Ya lo viviste Esto ya se vivió Dice Y esa persona Del pasado Ya vio Todo lo que tenía que dar Dice Enamórate De personas diferentes Tiene los caminos abiertos Puede llegar Una persona A tu vida Una persona Un poquito mayor Que tú Leo Sí Sí Pero Si no olvidas Ese momento idílico Que viviste O sea Si no olvidas Aquí no se trata De olvidar Si no aceptas Que ese momento idílico Que viviste Con esa persona Del pasado No lo vas a volver A vivir igual Con una persona Diferente O con la misma persona Dice No vas a poder olvidar Dice Y te sentirás Como entre dos caminos Siempre Como entre dos personas O como que no olvidas A una persona del pasado Entonces tienes o puedas Tener una oportunidad De rehacer tu vida Leo Sí Pero solo si tú quieres Esta persona Que llega a tu vida ¿Podría ser Una persona importante En cuanto a sacarte De esta situación? Sí Por supuesto Yo no te puedo hablar De que esta persona Te vaya a ti A ofrecer ahora mismo Una relación estable Como tal No te puedo decir eso Tampoco Leo Pero si es una persona Leo Que sería bastante importante En tu vida En cuanto a sacarte De esta situación Esta situación En la cual Estancamiento O algo por el estilo ¿Vale? Porque yo veo Como un estancamiento En tu vida También veo Para muchos de vosotros Oportunidades De tener reencuentros Con personas del pasado Que ya tuviste Una relación oculta Con esas personas Bien Entonces esa parte La estoy viendo también Dice que puedes Volver A experimentar Eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pienso que Estás un poco Retraído En ese aspecto Leo Deberías de soltarte Un poquito más Vamos a seguir Mi queridísimo Leo Leo Casados En convivencia Y novios Dicen las cartas Que se avecina Un desplazamiento Viaje O cambio Que puede Parar Inestabilizar La relación Ojo con eso Si uno de los dos Se va a ir a otro lugar Durante un tiempo Esto puede generar Mucho conflicto Entre vosotros Incluso un estancamiento ¿Vale? Así que mucho ojo Con eso Que eso puede pasar También a lo largo Del mes de octubre Vamos a seguir Mi queridísimo Leo Ahora sí Con un mensaje Que te voy a dar Un mensaje Que me gusta Que tengas en cuenta Para este mes De octubre Mi queridísimo Leo Si ha llegado el momento De terminar Etapas de tu vida No pasa nada Tampoco tienes que ir Aireando Tu vida personal La terminas Y punto No tienes que dar Explicaciones a nadie Cada uno que le aplica Su historia Mi queridísimo Leo Número 21 Para el mes de octubre Lo mires en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso para ti Como siempre Leo decirte Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo